Posteriormente Entonces ya se trataba De cómo hacer una opción Gráfica para este Proyecto Ya ustedes están viendo La sentada que tocó hacerse A ponerse a hacer para el mapeo De cómo Definir el trabajo De desdoblarlo Gráficamente en la página En cada eje existe Entonces información Escrita En muchos de los casos basada en la información Que traen las cartillas Como las que presentó Leonidas ahorita En este momento El proyecto de escuelas de música tradicional Ha construido ya 5 o 6 cartillas Creo que son La de Llanos Orientales La de Pitos y Tambores La de Pacífico Norte La de Centro Oriente La de Occidente también Unos 5 o 6 cartillas Y ya otras de proceso La de los Llanos Orientales también Entonces bueno La información Sale inclusive de las cartillas Hay una parte De fotografía Que ilustra Que ilustra Como el contexto En que se dan Las prácticas Sonoras De las músicas De las que estamos hablando Y una cosa Muy importante Pues para el centro De documentación También es Hay unos Hay unos Más o menos Unos 60 fragmentos De audio Que ilustran Las músicas De cada eje regional De las que estamos De las que estamos Referenciando Esas músicas Básicamente Todas El 90 y tantos Por ciento Es música Que pertenece A los archivos Del centro De documentación musical Que es uno De los archivos Muy grandes Que existe En el país De los pocos Que existen En el país De músicas Tradicionales Que están Disponibles Pues para el público Entonces En cada uno De los ejes Se pueden manipular Las convenciones Como ya viera Como para intentar Hacer cruces De las relaciones De las músicas Y los Y los Y las distintas convenciones Y en la parte de arriba Encuentran Los formatos Estos formatos Que son Una advertencia Otra vez Muy importante Esto no es un inventario De músicas tradicionales De la región Es Son Es una presentación De las músicas Que estamos trabajando Desde el proyecto De las escuelas De música tradicional Yo sé que mucha gente Espera Y necesita Haber un inventario Pero Pues no era nuestro objetivo No Sabemos que Acá Por ejemplo En este eje Que es el de Música Sandina Nuevo Occidente Antioquia El Cafetero Por supuesto Hay muchísimas Las músicas Pero por supuesto Músicas De tradición O músicas De Sí De tradición regional Etcétera Sabemos que hay Pero Las músicas Como los ejes Más gruesos De música Las prácticas Más gruesas De música Por las que Quisimos optar Y por las que Optamos en cada uno De los ejes Fueron estos Eso es lo que recoge Esta capa en particular De mapa De la cartografía No recoge otra cosa O sea No es posible Ponerse a echar Carretas Sobre Si por supuesto Hay más música Si la identidad regional Está construida Sobre estos formatos Y no otros Sobre si estamos Escondiendo Las minorías Sonosa El objeto Del mapa No era este Los instrumentos Básicos Que componen Los formatos Que tocan Y con los que Se tocan Estas músicas Que pueden haber Más instrumentos Claro que pueden haber Que en una zona No hay tiple Y hay guitarra Claro Existe entonces Pero digamos Que nos fuimos Con una ilustración De un formato Estándar Global Sobre como Funcionan esas músicas Ese es todo El objetivo Del trabajo Y esto Lo encuentran En cada uno De los formatos Que se ilustran Y también Lo encuentran En cada uno De los X De los 11 X El de músicas De frontera Que es uno de los casos Como especiales En este caso En este caso En este caso En el caso En el caso Dos tipos de músicas Una Música Música De parranda A lo caqueteño Si de pronto Nos lo vemos A esta partida Deja los sonantes Por favor Vamos al uno Entonces Pero entonces Tiene que cerrar La obra de Tana Si no se levanta El otro Entonces Se ven los municipios Más fuertes De esa práctica Sonora Que pueden haber Otros municipios Y que hay corregimientos Que de pronto Son más fuertes Que los municipios Pues claro Pero digamos Se trataba De hacer una mirada Global De la presencia De las músicas En las zonas En las zonas Sobre las cuales Tenemos referencias Por ejemplo En las zonas En las zonas Memoria colectiva Cultura Sabemos La cadena de sucesos Es populativa Y es dinámica Por tanto Siempre Será incompleta No existe Tradición Sin memoria Esta es la importancia De la memoria Colectiva Que todas las sociedades En distintas épocas Y según Su evolución Han empleado Diferentes Medios O vías Para condensar Esa memoria Para fijar Sus experiencias Actualmente Podemos diferenciar Cuatro mecanismos De transmisión De la memoria La oralidad Asociada A la invitación La escritura La grabación Audiovisual Y la informática Pero insólitos cambios Sociales Culturales Tecnológicos Económicos Han impactado Tanto las formas De transmisión De la memoria Humana Como los soportes Que las contienen Comillas La continuidad De la memoria Ya no depende De las estructuras Y los mecanismos Tradicionales Afirma Hoy El arte Como expresión Simbólica De la realidad Ha sido siempre Testigo Privilegiado De la historia Desempeñando Un papel decisivo Como vehículo De comunicación Humana Pero es la memoria Colectiva La base Indispensable Sobre la cual Se constituye Todo el lenguaje De la ley De la ley De la ley